en inicio e iniciamos ruta mina cobriza y hola buenos días nos encontramos aquí en la localidad de inicio que en esta ocasión vamos a hacer la ruta de la mina cobriza y ahí va el nutrido grupo del gas olipolgas mira ahí el rin pero mira lo que me presta es el regatín este que sale de aquí que del pilonín este mira qué chulada mira qué pasada a ver si no me mojo nada y ahí está ahí se le ve el chorrín la fuentina brutal polgas ahí lo podéis ver el agua no controlada pero mira el caudal sí que estaba bien controlada bueno aquí tenemos la cartelería y ahora nos metemos aquí por este senderín y ahí vemos mina la cobriza pues para allá vamos pedazo ejemplar potente a la parte brutal qué chulada bueno volvamos camino de la mina cobriza pero potente y ahora voy a sacar uno ahí que parece que está todo revestido mirad y le voy metéis un guau bonito el valle qué guay qué guay qué guay bueno continuamos hacia el objetivo el camino está chulo ahí con estos tunelcillos así para el gas aquí pasa el nutrido grupo del gas míralo vamos a la ruta a la mina cobriza hay ahí ahí a los pillos ya todo mira el coordinador mira julito y aquí merced pili vea vamos ahí vamos ahí vamos ahí saluditos palgas palgas olay olay vamos ahí ahí estamos a la que ya ya queda menos ya queda menos venga javi a un pompa ahí está mirad y qué pedazo roble guau bestial 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 ahí está y el gas pedazo ejemplares de robles hay aquí mira qué pasada ahí me adelantó javi por izquierda ahí está ciertamente es que está chulo mirad qué roble gal más auténtico de verdad bueno 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 y mirad aquí aquí llega parte del club gas ahí está mirad les adelante el gas olay qué grandes sois ahí estamos mira a ver saluditos que estás tragando ahí mira esto le llaman como le dijiste barba de viejo no mira cómo están forradinos los árboles ahí venga mira y ahí tenemos el pueblín de campo de lomba que hay hacen una miel muy maja y ese está ya abandonado continuamos qué espectáculo de árboles ser tan chulos chulos lo siguiente olay palgas bestiales pero qué pasada qué pasada fíjate monumental mira y el paseín está chulo ahí está el coordinador y bueno que viene el resto a ver si así salen los cuatro ahí continuamos muy guapo pero si hay aquí casi más robles que la ruta que hicimos el otro día en la robla qué monumentos de robles mira qué pedazo roble con todo el burgo de abajo ahí está pepino el otro día fuimos a la robla hacer la ruta de los robles de allí y hemos visto yendo aquí más bueno mira y qué pedazo de ejemplares mira este sí que tiene barbas este no ha podado las barbas desde que nació qué pasa esta sí que sí que es la ruta de los robles tú monumentales pero qué pasada aquí según nos informan aquí ponían las ametralladoras pero bueno espera aunque salgáis pero yo lo que quiero sacar mira hay que ejemplar vaya vaya arbustos saludito yoli estás en primera página para la gas mira que vistas desde aquí arriba quieto ahí está y en la carretera salimos ahí está más adelante un poquito nos vemos otra vez salgas el Gracias por ver el video 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 Mira una fortaleza que está derruida Bueno no sé si era fortaleza o lo que fuese esto Pero ahí está Peazú, peazú ejemplar Peazú eh, que chulada Ya hemos llegado Aquí, ahí lo veis, mira la cobriza Bueno pues aquí tenemos La entrada a la mina Y luego si no está muy oscuro sacaré Algo más para poder verlo ¿Valgaz? Un poco sí, bueno aquí veis Bueno, que tengan cuidado Que no se maten eso Y si entran que salgan Pues están buscándote por ahí Mira, ya estoy fuera Ahí está Salió por la puerta de atrás Por la puerta de emergencia Ahí está La cobriza Venga Que estamos A ver, pero Aquí hay un respiradero A ver Está lo que no siguieron Ah mira, aquí está el respiradero Aquí se ha derrumbado Mira Ahí está Y aquí, cuidado eh Ahora El pozo está aquí A ver El pozo El pozo Miale Ahí está Ahí está Ahí está Mira, que no ves el fondo No 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 Vamos a verlo A ver Esto debían Esto debían de tenerlo Un poco cerrado eh Claro Eh Se acercan un poco Y van para el suelo Sí, sí, sí Mira las vigas eh Vaya pasada Mirai Ya se ve la gatera de salida Ahí está la gatera de salida Ahí está Mira Ya se ve ahí La gatera de salida Mira frontal ahí Uuuu Hay que ver el cuello Mirai que cuatro grifos ahí Chorreteando eh Pues ahora Os voy a sacar este Que también está chulo A ver si no me pego aquí El castañazo Eh Mira Ahí pasa la gente del gas Mira El pilón Ahí está Palgas Mirai Qué peazo Y qué raíces Tiene esto eh Y palgas Ahí está D glue Sí Lip P Y No No No